Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. La táctica constituye la enseñanza del uso de las fuerzas armadas en los encuentros y la estrategia, la del uso de los encuentros para alcanzar el objetivo de la guerra. El ataque envolvente, o desde varios lados, solo es posible como norma para el bando que mantiene la iniciativa, o sea, la ofensiva, y que el defensor, en el curso de la acción, no está en condiciones, como no lo está en la táctica, de devolver el golpe al enemigo cercándolo a su vez. En esta ocasión aterrizamos en zona de impacto, un lugar donde se mantiene un clima hostil. Decido atacar sin pensarlo dos veces, aprovechar la debilidad y la guardia baja de mis enemigos, aumenta mis posibilidades de vencerlos. Si me hubiera quedado luteando después del aterrizaje, la situación hubiese tenido un giro totalmente negativo. Al distraerse en un lugar concurrido serás derribado en menos de lo que piensas. Ya que hay disparos en todos lados, y quedarse luteando en medio del fuego cruzado, no se lo aconsejo a nadie. Esta vez estoy con un equipo desconocido, por lo que no creo que podamos trabajar en equipo. Un integrante del equipo ha sido revivido, pero aterrizó muy lejos. Trataré de acercarme a su posición para darle un poco de apoyo, ya que los otros compañeros están tomando su tiempo para armarse, y no creo que vayan a la ayuda. Lo malo de jugar con randoms, abandonan la misión solo porque no llegas rápido a reanimarlos. Estoy solo, y hay enfrentamientos por aquí cerca. Trataré de mantenerme al margen de todo enfrentamiento. Tratando, atacaré desde lejos para no arriesgarme demasiado. Podría ir a rushearlos, pero hay demasiados enemigos, que podrían tomarme por sorpresa. Por eso es mejor guardar mi distancia, para aumentar mis posibilidades de supervivencia, y poder retirarme rápido en caso de que sea necesario. Mi equipo llegó a apoyarme, sinceramente me impresiona, porque es algo que no sucede cuando juegas con equipos desconocidos. Si, dos. No observé mi entorno. No me di cuenta que este enemigo se estaba acercando. Rayos, casi me elimina. Estoy en campo abierto. Cualquier ataque enemigo podría causarme gran cantidad de daño, porque no tengo donde cubrirme. Para que el oponente se someta a nuestra voluntad, debemos colocarlo en una tesitura más desventajosa, que la que supone el sacrificio que le exigimos. Las desventajas de tal posición no tendrán que ser naturalmente transitorias, o al menos no tendrán que parecerlo. Pues de lo contrario, el oponente tendería a esperar momentos favorables, y se mostraría remiso a rendirse. Antes de retirarme necesito asegurarme de que ya no haya nadie. No quiero ser sorprendido por la espalda. Tengo un escuadrón enemigo dirigiéndose a mi posición. No atacaré de forma directa. Sé que eso es lo que quieren ellos, pero no caeré en la trampa. Al contrario, ellos están a punto de caer en mi armadijo. Pretenden acercarse en conjunto, porque desde esa distancia les será difícil causarme daño, pero tampoco podrán acercarse a tiempo. Aún queda un enemigo, y no me retiraré de aquí sin matarlo. La zona se encargará de sacarlo de su trinchera. Baja confirmada. Mi equipo intenta coordinar, ya que en momentos se acercan para apoyarme. Necesitaba un poco de distracción para mis enemigos. Con la presencia de mis compañeros, estos entraron en desorden. Fue mi oportunidad de acercarme. Controlinar. Controlinar. Now... Encaro. Reg lumps. Aquí podemos ver que mantenerse en equipo es fundamental Derribaron a mi compañero Pues no puedo negarle mi ayuda Ya que está cerca Y está entre mis posibilidades ayudarlo Pero si estuviera lejos Para él esto habría terminado Me tienen sorprendido estos compañeros Realmente dieron lo mejor de ellos en esta misión Cracks, muchas gracias por ver el video Y como siempre, que no se te olvide suscribirte Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!